si te gusto? si te gusto? si ah ok muy bien si te gusto el globo aquí andan tambien han venido a ver los de los los fotos y demas si, ahorita le montaron aquí una camara entonces grabando video y salen tomas desde arriba de todo el tec de Monterrey muy padre si, yo me sube que salir fui allá por el periférico se veía muy padre si, mañana igual igual por si el tiempo normalmente te gusta 48 minutos para recarrear la batería si 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 claro que si te gusta si 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 Gracias.